En mi trabajo, mira, trabajando duro, Roberto, todavía no terminamos, mucha tarea, mucha tarea, abriendo el rompecabezas, feliz tarde. Feliz noche, Toronto, Canadá, Montreal, Canadá, Fresno, California, Asheville, Quintana Roo, España, México, Chicago, mira, muy atrasada, ocupada, ocupada, trabajando, ya me comí las pupusas, ya solo me quedó una pupusita, feliz noche. Chao. Chao.